Ellas son las estrellas del programa de comedia más visto de la TV, El Combo Amarillo. Definitivamente es un orgullo estar dentro de esta revista, ya que es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y no es solo María Fernanda Ríos y María Mercedes Pacheco, sino que estamos también aquí en representación del Combo Amarillo, porque ese fue el programa que nos ha dado a conocer. María Mercedes Pacheco, de 35 años, protagoniza a Estrellita Vespertina, una mujer que da la impresión de tener los pantalones bien puestos. Y cree que yo soy la esposa de Tony Bola, porque incluso en el Twitter me han dicho felicidades por tu hijo. Cuando fue recién Tony Bola que tuvo a su nena, piensan que soy yo la mujer y me preguntan a mí por él y nada que ver. María Fernanda Ríos, de 30 años, protagoniza a Selva Monina. Es la perfecta Marilyn, una rubia tonta, aunque peligrosa, capaz de conseguir lo que quiere. Creo que es una etapa muy linda, muy hermosa, que siempre la vamos a llevar obviamente para toda la vida. Y creo que lo más lindo de todo, por la serie o lo que sea, creo que lo más lindo es reconocimiento del público que nos está dando ahora con El Combo Amarillo. Ambas son las mujeres del Combo Amarillo, que en esta sesión mostraron su talento, belleza y carisma. Exactamente, si bien la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, así como Friends más o menos, ojalá que seamos... Unos 10 años. Sí. Así que ya lo sabe, échale un vistazo a estas bellezas.